Muy buenas a todos, soy Roshid y estamos en DayZ, en el día número 9 de supervivencia, que realmente no es el 9, será el... yo que sé... El 3, y estoy con mi amigo Wada, que está ahorita zombie, y eso... Sí, me han matado... Te han matado muchas veces... Bueno, ha habido muchos cambios en el juego, ¿no? ¿Qué cambios hay? ¿Qué han puesto? Que me dijiste el otro día que había zombies tanque... Sí, sí, ahora han metido más modelos de zombies, hay algunos que son zombies de militares, o sea, como nos metamos en la base aérea, empiezan a salir zombies militares, me he estado cosa de... 30 segundos apaleando a uno para que se muriera, o sea, girando, para que no me comiera... Y al final ha caído, y son jodidos, luego están los de siempre, que te los cargas con... A ver, que iba con un bate, que no sé si con el hacha esa de bombero, de un toque sí que sigue muriendo... Joder... Han metido más objetos, más skin de texturas de objetos... Ahora vas a ver que puedes beber Pepsi... ¿Pepsi? Pero... Pero se llama Pipsi... ¡Ah, Pipsi! Que se llama Pipsi... Vale, vale... Se llama Pipsi... Y... Van a implementar un sistema de recoger vallas y comida del campo... Vallas, vallas... Y shock... Vallas, vallas... Lo siento que me vayas... Van a meter también ya los vehículos... Dentro poco... El sistema de caza... Puedes hacerte una mochila con palos y harapos... Palos y harapos... ¿Ahora mismo? Sí... Eh... Sí... En plan rudimentaria... Eh... Hay una sierra de metal que la puedes usar para romper... ¿Qué ha sonado? El ring de mi móvil... Ah... Joder... Los zombies suenan como si fuera una bicicleta... Van en bicicleta los zombies... Sí... El otro día estábamos jugando al RAS... Y... Te dije... Que suenan gallinas... Es que hay gallinas... Ah... Bueno... Vale... Pues... Las gallinas del RAS también son... Voy a ver si suenan los animales de disparo... Sí... Y... Qué más... Qué más... Qué más... Qué más... Qué más... Qué más... Ah... Bueno... Sí... Lo de la sierra de metal la puedes usar con la escopeta... Y haces una escopeta recortada... A ver... Tiene que haber... Yo no he visto la... ¿Tienes el mapa delante? Sí... Pues... Hay un bar... Y un edificio verde... Bar... De centro... Bueno... Tú sigue por la carretera... Me cago a la puta... Bar... Me cago a la puta... Espera, espera... Ahora te hago caso... Bar... Bar... También puedo ir corriendo... Para donde estés tú... Sí... Claro... Y me traes a los zombies, ¿no? Bueno... ¡Oh! 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 En... Ahí viene, ahí viene, ahí viene... ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! Ahí, 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 ahí... ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Toma! De una hostia les matan... ¡Oh, cago a la puta! Bar... ¡естно! ¡Sí... Bueno, tú sigue por la carretera del centro del pueblo En algún momento nos cruzaremos Te veo, te veo Te siguen tres zombies Llevas el hacha mega guay, ¿no? Sí ¡Socorro! ¡No saludes! ¡No saludes! Está muy lejos ya Que viene, que viene, que viene, que viene Mira, mira, por ahí, por ahí viene Vienen todos ¿Los matamos o qué hacemos? Sí, sí, sí Pero mátales tú, que tú les matas de un golpe Sí, pero... Tengo miedo ¡Esto es esparta! Vamos a hacerle la técnica de... Le he tenido que dar a uno Que viene, que viene otro que no mata a ninguno Cuidado, cuidado, cuidado ¡Oh, macho! ¡Venga, venga! ¡Toma! Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Ahí ya está ¿Ves? La técnica es con el teletro del zombie Bueno, vamos para acá a ver Que encontramos Un coso ¿Esto qué es? Una lata de gas Para ti ¿Esto qué es? Una lata de gas grande Y le han metido otro objeto Para hacer comiditas Pero todavía no creo que no está implementado lo de la comida Así que... Un extintor Un extintor Mira, pero extintor no mola Si no hay fuego que apagar Ah, bueno, también van a poner que puedas tirar objetos O sea, si te ves muy jodido, muy jodido Le tirarle el hacha Ah, bueno Un planto mahok Hostia ¿Mahok? Hola Eh... Hay dos señores Hola, señores Mira como... Hola Eh... Hola 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 ¿Cuál era? El de hablar La mayúscula El mayúscula Ven, vamos a matarles No Porque vamos a matar a la gente Porque tendrán más cositas que nosotros Pero porque quieren matar a la gente Tenemos que sobrevivir Es que si no, nos van a matar ellos Ven, ven por aquí Vamos a dar una vuelta por aquí Porque estaban ahí estos ya que han dejado eso seco No, eso es en el... Uh, zombie Manolo Manolo, bombero Mira, 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 mira Este es Manolo, bombero Pero no des vueltas Vete pa' atrás Vete pa' atrás Coño Eh... ¿Me ha dado? Está duro, eh Me ha... Ah, no, no me ha dado Ah, que le has dado tú Está duro, eh No, si solo le he dado una vez Ah Vale Pues nada Vamos aquí a lugar este Esos son los zombies militares nuevos Sí Ha llegado el tapicero Coño, un zombie Estos duros Antes se podían atravesar Zombie ahí al fondo Zombie bombero A ver, espera Ya viene el zombie bombero Viene a por ti Vale, pues tú vete corriendo Hacia atrás recto Y le pego por la espalda Ah, coño Que esta encuesta Eh, que corre mucho Que corre mucho el puto zombie Ala, que cabrón ¿Cómo corre? Que no le cojo pa' darle Mariquita Que no corre Que no llego Que no veas como corre el puto zombie No llego Joder Se ha tocado al zombie Forred Toma, ya le he dado Ya le he dado Ya le he dado Es que tú Uy, como corre cuesta abajo El puto zombie A ver, que desaparece Verdad Que esto no se puede lotear Adentro Ala, las máscaras Las han puesto nuevas Esto Lleva gorra puesta Que sí Sí Vale Pues te atraviesa la gorra La máscara Sí Bueno, vamos a ir Pa' allá Ven Pa' allá Mensajitos Historias Y quiero hacer una ¿Qué hora es? Oh, no No quiero hacer nada Bueno, pues aquí Hay fuentes Si no te vas a parar De meditar Y ya te chetas Sí, me tuneo Y cuando ya Te chetas Pues Pues ya nos vemos Otra vez Ah, ya lo dejamos aquí Oh 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 Banquito Me quiero sentar en el banco Ay, aquí está la fuente Qué bonito Pues nada Con esta imagen familiar De campo Terminamos el día 9 Así que si os ha gustado Dale a like Y nos vemos en el próximo Adiós Mira, mira Este banco Le han puesto unos gallegos Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo